¡Que no va a salir del campo para separar! ¡Te todos los vamos a dejar trabajar! ¡Pues es la gente que yo quiero! ¡Es la gente que hay que levantarnos de la libertad! ¡A la gente, yo voy a participar! ¡Seamos conscientes por favor, nos dejamos trabajar! ¡Se nos de un agente más tranquilo! ¿Por qué vamos a hacer trabajo? ¡Aquí vamos a volver a ver! ¡Dios que iba a volver a trabajar! ¡Aquí vamos a volver a trabajar! ¡¿Y ahora qué pasó?! ¡Aquí vamos a trabajar! ¡¿Quién es un coño?! ¡Nos estamos en la paradita San Juan! ¡Somos pocos! ¡Sí! ¡Pero tenemos derecho también! ¡Pocos! ¡Tenemos derecho a trabajar! ¡Tenemos el pan de cada día! ¡Todos señores acá! ¡Señora! ¡Se va! ¡¿Dónde vamos a trabajar?! ¡Por su madre conciera! ¡Los trabajan los padres conciera! ¡Pocos! ¡Mira qué pasó! ¡Pocos! ¡Tenemos derecho a trabajar señores! ¡¿Ah?! ¡Todos trabajamos con la verdad! ¡Que no! ¡Que nos hemos trabajado! ¡Que no! ¡Es un coño! ¡Pocos! ¡Mira tú! ¡Tenemos derecho a trabajar! ¡Opocos! ¡Tenemos derecho a trabajar! ¡Que no nos da una respuesta! ¡Pocos con la madre! ¡Nos escuchen! ¡Cuando lees! ¡Opera la noticia señores! que no voy a verlo con mis hijos que no han dejado en la calle, queremos trabajar. ¡No, no! ¡Queremos trabajar! Para poder trabajar, para poder hacer este año que nos vea una zórbola para poder trabajar. Todas las lluvias, todos los clubes trabajamos, todos trabajamos. Pero quiero que hace este año que nos dé un apoyo, que nos ponga el mal al pecho de la señora Alcalde y nos diga ya retorno. Por tanto, quiero que no se le dejo a un niño, todos me han agradecido a mí, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. A mi esposa me han pegado, a mi esposa me han pegado, me voy a pedir que está con su rovier que esté caído. No es posible, así que hice serenazgo, hice serenazgo, hice serenazgo, todo con casco, con esos palos, con todo. Nos han tenido que empujar directamente, ni siquiera han dicho, salga señora, salganme. Yo dentro de la carta me han hecho caer a mi señora, no es posible, tengo 50 años, el malo de la patina, han hecho serenazgo contra mi persona. Porque, vamos, estamos sentados en una silla, la mano. A mi esposa me han pegado, son todos, a mí, a mi hija, también me han pegado, no es así, pochadísimo. Nosotros queremos trabajar, yo estoy confundiendo que trabajen en la vida pública, queremos trabajar. Nosotros queremos que nos acompañe, nos acompañe, nos acompañe, nos acompañe, nos acompañe, nos acompañe este año. Que nos escuche, señor alcalde, este año nos vea que sea, que no vamos a quedar con la vida, pero que nos vea que sea este fin de año. Por favor, me te digo, señor alcalde, nos escuche, que nos dé permiso, que nos dé permiso, que nos dé permiso, que nos dé permiso. Nosotros hemos sacrificado con todo, pero él no nos da ni siquiera para que nos vayamos al mercado del alcalde, siempre tenemos. Eso es lo que nosленas pero nos vemos en el pasado. Que nos dé permiso para que nos vayan al mercado. ¿Quién va a ser su mercado? ¿Quién va a ser su mercado? Nadie queremos gratis, pero queremos un sitio donde trabajar. No queremos que nos regalen nada, pero queremos un sitio donde poder trabajar. Todos somos trabajadores, señores, todos vinimos de nuestro trabajo. Vamos a retornar, nosotros esperamos, como dice...